Fotografía, dice, ese trofeo, sanitario. ¿Qué es esto? Parece una especie de horno de los años 60's, de octubre de 1996, algo ocurrió ahí. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos por explorar esta inmensa mansión muy bonita llamada el Mesón de los Sauces, que fue construida el 20 de marzo de 1896. Esto estuvo aquí construido sobre una finca abandonada, ruinas. Esta comunidad se llama Los Sauces y aquí existía una finca que quedaba ya en ruinas y que tenía más de 400 años. Entonces llega el señor Herrero, ellos de esa familia fueron dueños de más de 60 haciendas y una de estas famosas fue esta, porque además aquí trajo un negocio que era el negocio de los jabones. Aquí puso una jabonera que se hizo muy famosa y de repente se convirtió en su primer fuente de generación de ingresos. Esta hacienda como tal, en la actualidad está evaluada, el terreno y todo, en un millón de dólares y de hecho se encuentra en venta. Así que si hay interesados, bueno, pues se tiene que dar una vuelta por acá, preguntar y a ver qué onda. Esto es una hectárea y media, es lo que tiene el terreno y pues vamos a explorar. Tiene más de 30 años en estado de abandono, que no vive nadie, o sea, está sola. Y vean, pues las estructuras son muy finas, muy elegantes, la verdad de muy buen gusto. Me recuerda un poco así a los estilos españoles de construcción de cuando estaban los moros en cantera, cantera de color rosa con sus arcos, son pilares, son uno, dos, tres, son cinco. Y vean estos frescos que tenemos en los muros, son los originales, que tienen más de 150 años. Aquí están, vean nada más, dice el abogado de provincia, se llama esta pintura que está acá. La espina en el pie, vean, son originales, es 150 años. Vean también cómo son las cerraduras, estos son como para tocar, para jalar la puerta, abrir. Y vean la chapa, son las chapas originales. También este cerrojo, enorme, original, 150 años. Realmente imagínense, tenían que tener protecciones las haciendas, porque la cantidad de billete que manejaban estas personas era muy grande, ¿no? La vuelta de la abuela, ya están. Las pinturas, dice ahí, primera misa en el país de Anáhuac, costa de Tabasco, el domingo, Ramos, 7 de abril, 1519. Representaciones, ¿no?, de la historia de México, también de la historia religiosa. Quiero mostrarles esta puerta que tenemos aquí, la madera. Vean estos clavos que pasan por aquí. Todo esto son como antiguos, antiguas bisagras. Vean cómo está el funcionamiento. Entra por aquí, da la vuelta, muy extraña. Y la madera, pues tiene sus 150 años. Aquí tenemos más chapas también. El olor. O sea, el olor que tiene este lugar es increíble, ¿eh? Es como una mezcla de madera, madera antigua, con un poquito como de tierra mojada. Más o menos así es como suena. Más o menos así es como huele. Vean, estos murales. Ya no se le ven las caras a ninguno de esos integrantes de socorrer al desvalido. Ya no se le ven las caras a nadie. Curioso que se ven los cuerpos y todo, pero las caras no. Tal vez ese tipo de pintura, el color que utilizaron, se degradó más rápido. Estaban comentando que en hacer los puros arcos de la entrada, tardaron aproximadamente un año. Solamente en hacer los puros arcos de la entrada. Nada más, ¿eh? Cuida a mi Arturo, se llama ahí. Vean ese niño ahí. Guau, se llama medio tétrico. Vamos a entrar a esta habitación. Es donde estamos viendo ahí con, desde afuera, por la ventana. Miren, ahí están las ventanas. Al parecer los cuartos conservan sus ventanas originales, su madera original, su herrería original. Increíble y sobre todo lo más increíble es que esté conservado el tema de las pinturas, los frescos que decoran todo este lugar. Lo poquito que hemos avanzado, me dice que toda la hacienda va a estar así. Miren, en esta especie de patio central, la hacienda cuenta con 40 habitaciones. 40, imagínense nada más el tamaño, la opulencia de esta familia, de este lugar, que pues podía generar un hacienda, un mesón, así de este tamaño, con estos detalles. Vean, cantera, los marcos, la madera. Me sorprende mucho eso, porque normalmente cuando empiezan a hacer restauraciones y cosas así, en los lugares cambian las puertas, pintan los muros, rezanan y ya se acabó, ¿no? Y se pierde como que esa sensación de que el lugar es antiguo, de que entiendas que tiene un valor histórico. Cuando ves que la pintura está perfecta, cuando ves que las puertas son nuevecitas, con tecnología y todo, dices, no, pues este lugar es nuevo. Uy, aquí este lugar está un poco, un poco tétrico. Miren, un foco y a medias. ¿Desde dónde viene viajando ese cable? Vean, ahí está. Son unas chapas. Miren, es un poco más moderno, se ve. Un pequeño vitral ahí, adornando el marco de esta puerta. Lava manos. ¿Qué tal? Oh, aquí tenemos una pequeña cruz que dice 0210 del 96. Yo imagino que es el 2 de octubre de 1996. Algo ocurrió ahí. Miren, ahí está. Nos encontramos. Así es esto de la exploración. Me gusta porque cada que abras una puerta, te puede llevar una sorpresa. Qué cruz era. Miren. ¿Para qué creen que funcionaba esto? Como de que le agarran forma. Está muy raro, ¿no? Ahorita que abrí, pensé que era una llave, pero está pegada ahí. No sé. Dejan los comentarios para qué crees que pudiera haber funcionado. Este va aquí, tal. Y luego le dan la vuelta aquí. Y este entraba aquí. Y con eso ya se quedaba cerrado, pues como para que no se fuera a abrir por un fantasma o algo así. Y además aquí tiene su cerradura tal cual, así ya de llave. Tiene que ser ya después del abandono. Porque la última familia que llegó a vivir aquí, comentan que eran unas señoras, dejaron de habitar el lugar y se vendieron todos los muebles. Esto quedó así hace más de 30 años. Entonces tal vez ya los últimos herederos quizá no tenían ya tanto presupuesto como para invertir en el mantenimiento de este lugar. Ahora vamos a entrar acá. Uf, esto se siente tétrico de lo menos que tenemos la lámpara. Y nada más por eso podemos ver, porque si no, miren, se apago. La oscuridad prácticamente es total, no podríamos ver nada. Entonces ahí está. ¿Qué es esto? Parece una especie de horno de los años 60's. Miren. Yo creo que sí, un horno. Esto es un reloj. Entré en su reloj ahí. Tal vez era una especie de cronómetro o algo así, para poder colocar el horno. Ah, sí, miren, ahí está el horno. Entonces sí, yo imagino que sí. Vamos a ver aquí qué hay. Ya nada, este es un mueble extra. ¿O no? No, sí, es parte de todo eso. Qué extraños. Como unos gabinetes. ¿Qué tenemos aquí? Bebida refrescante con 42% de jugo. O una fina. Fecha de caducidad ya ni siquiera se ve de cuándo es la fecha de caducidad. Vamos a ver qué encontramos acá. Cables, una extensión. Ya, de lo último yo creo, ¿no? Me llamó la atención. Esta habitación. Ah, caray. Miren. Un huevo. Está vacío. Miren estos pasillos. Esta ventana le da un aspecto algo tenebroso al lugar. Y también vean cómo está ya el deterioro. Para cerrar el sistema. Vean nada más el tamaño de esta barra. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Los baños. Uy. Boiler. Este boiler ya no sirve. Está completamente podrido. Regadera. Las manijas. Sanitario. El espejo. Aquí está otro baño. Más pequeño. Wow. Acá está otro patio. Es que está muy grande. A ver, me voy a regresar hasta acá. Porque. Quiero ir a la zona en donde. Desde las tomas del dron. Se ve que hay una cúpula. Y donde está la cúpula a un lado. Hay como un hueco. Entonces eso va a ser como por acá. Viéndolo desde arriba. Otra chimenea. Una fotografía dice. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Dice. Venerada. Venerada. Imagen. De la SMA. Santísima Virgen de la Asunción. ¿Qué dice? Tinguindín. Michoacán, México. Tinguindín. Ese lugar. Se me hace bien curioso el nombre. Ahí andan los murciélagos, ¿no? Por ahí andan. ¿Dónde estarán? No los alcanzo a encontrar. Pero por ahí están. Ahí suenan. Miren. Aquí tenemos. Una decoración. Acolchonadita. Con una fotografía en medio de una luna. Unas cortinas. No me esperaba que. Que estuviera tétrica por dentro. Como que por fuera no. No inspira. Estos rincones. Así. Que se ven tenebrosos. De afuera se ve. No sé. Diferente. Oh. Miren aquí. La decoración del lugar. De esta habitación específicamente. Con un trofeo aquí en la esquina. No sé de qué. De qué podría ser ese trofeo. Miren. Sabe de qué. De qué será. Y de quién será. Vean la decoración. Esto es pintura. Está pintado. A mano. Todo esto. Y. Ese es el hueco. Que se hizo. En el pasado sismo. Del 19 de septiembre. Este año. Se derrumbó. Ese pedazo. Que tenemos ahí. Entonces. Es nuevo. Se están cayendo las vigas. Así que. Hay que tener cuidado. Y. Esta zona de aquí. Es un oratorio. Que construyeron. Para. Casar. A la familia. Y personas importantes. Ricos. De aquí. Del pueblo. Se casaban. Aquí. No se. No se casaban. Y utilizaban. La capilla. Que era para todos los demás. Ellos tenían. Sus servicios. Aparte. Y. Esos servicios. Aparte. De casarse. Bautizos. Y. Oración. Misas. Y todo. Se hacía. En este lugar. Que era solamente. Para la gente rica. De la familia. Y ya nada más. Los demás. Iban allá. Un cuadro amarillo. Que está aquí enfrente. Y. Y listo. Vamos a ver. La herrería. Miren. La herrería se ve. Con mucho detalle. Aún se conserva la forma. Obviamente. Esto. Pues no. No. No iba a durar por siempre. Sin mantenimiento. Miren. Esto es madera. La herrería. No está oxidada. Todavía se ve. Sólida. Miren. Esta puerta. Esta puerta. Está. Increíble. Como se ve. El deterioro. Unas cortinitas. Por ahí. Con sus detalles. Probablemente. Bajaba otra cortina. Y tapaba todo esto. Se abría. Hacia los lados. Para que. Quedara cubierta. Aquí la. La puerta. Aquí tenemos otra. Pero que era. Probablemente. Para la zona de la. De la ventana. O sea. Otra cortina. Y esto es el altar. Y en el altar. Pues tenemos ahí. Estos. Floreros. Flores de plástico. Que deben tener. Mínimo. 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 Treinta años. Esas flores de plástico. Hay que nadie las toca. Mínimo. Otro florero. Ahí al centro. Un sagrado corazón. Creo que. Se llama esa. Ese tipo de imagen. Y unas vírgenes. Allá. A los costados. Y esto. Recorre. Así para arriba. Tun, 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 tun. Y ahí tenemos. Una corona. Con unas. Iniciales. Dejen en los comentarios. Si ustedes saben. Qué significan. Esas iniciales. No creo que sean. Las iniciales. De la familia. Tiene que ver. Quizá. Con una situación. Más. Más religiosa. Vamos a caminar. Ahora. Hacia. Ahora. El centro. De lo que vimos. Hace ratito. Miren. Silencio. Gracias. Últimamente hago estos momentos silenciosos a petición de ustedes porque les gusta como que sentir el ambiente tal cual, sin musiquita, a veces también sin hablar para que puedan escuchar que ese día lo que es caminar aquí adentro. Este patio nos faltó, a ver si que tenemos por acá, ah un horno, una cocina, miren yo creo que aquí es donde se cocinaban los banquetes, un gran horno aquí, una cocina, en esta mesa. ¿Qué les parece? Aquí el olor es como de murciélago, así que muy probablemente por aquí tengamos murciélagos. Miren cómo está el techo, estas estructuras, varias, varias ya están ahí, ya así como que ya asomándose. Miren aquí tenemos más de esos cortineros que nos encontramos allá donde está el oratorio, estos ya los retiraron, los jubilaron. Que extraño, sería como para poner un bebé, un portabebé o algo así para mecerlo, ya me quedé sin batería en la lámpara, se acabó. Va, caray, pues no va a ningún lado. Que extraño, ¿no? No va a ningún lugar, quién sabe para qué lo utilizaba, o qué estaban haciendo. Miren una chimenea, entonces aquí había algo, un horno o algo, porque ahí está una salida de chimenea. Y acá también, este también parece ser un horno, es un horno. Ahí está, vamos a parar esto que, vean. Una pila, una pila de agua, donde seguramente la servidumbre, pues lavaba la ropa y todo, ¿no? Y bueno banda, pues ya nada, yo espero que sean informados, espero que sean divertidos. Soy su amigo Elioncillo, suscríbanse al canal que es total y completamente gratis. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio. Gracias.